Suben, ale, lina, su, suben, ale, lina, su, suben, ale, lina, su, suben. En el primer lugar lo que tenemos es plagiarlo, porque estamos injustamente en el duelo. Habiendo parejas que bailaron pésimo, tuvieron mejores puntuaciones. O sea, no me merecíamos estar en el duelo con la novena esa nota. Nuestro primer voto va para Mariela y José, porque le faltó fuerza. Y comparto mucho conmigo cuando decía que los mismos tienen que seguir su actuación y en un momento se perdieron. El segundo voto es para... Por David y Arturito. Dijeron que los números se llamaron otra 10. En todos los programas de televisión no bajaron la caña. Y aparte también hay que fijarse mucho en el baile de uno mismo para poder criticar el otro baile. Desde que empezaron hasta que terminaron, no fue el 5 y estaban re perdidos. Dijeron que los números se llamaron la caña a 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 la caña a